Bienvenidos sean de vueltas a otro gameplay loco de Chetumor, hoy vamos con Kingdom Hearts Y bueno, nos quedamos en que habíamos por fin derrotado a Soberus Y bueno, también habíamos ido al mundo de Tarzan y le habíamos derrotado a Clayton Y ahora estamos en esta parte que tenemos que buscar a Leon para saber que es lo que nos puede decir de las gummies que hemos encontrado Por ahora ya he estado aquí, he hablado con ella y me había dicho que Leon estaba en las catacumbas o algo así por el estilo Leon probablemente esté en las cuevas subterráneas, ahí suele estar en entrenarse Ya sabes el canal que el callejón le comunica en la cueva, vale, había un trío rojo que ahora ya tenemos para poder hacer esto No sé si lo habremos podido hacer, es cierto, también habilidades, no habilidades no Condición, configuración, acá está Sora ya tiene otro poder que creo que quiero hacerlo pero no sé con qué cambiarlo porque Pyro lo necesitaría seguramente A ver, vamos a ver, acá está Kura Hechizo de devuelve la beta al personaje y consume un PM Vale, esto yo quisiera asignarlo con triángulo porque es lo que más rápido necesito Porque Pyro, aunque me agrade, no sé Por ahora lo pondré Kura en este Aunque creo que cuando pongo magia, sí, acá está Kura Pero yo más lo necesito así como acceso rápido Vale, a ver, había uno rojo acá, lo sabía Un trío rojo, a ver, vamos a ver A ver chicos Callejón, un atajo al callejón, eso está chévere Vale, a ver, habrá otras cosas más por aquí antes de poder ir o no Porque la verdad todavía no sé si tengo suficiente energía para poder seguir avanzando O sea, no he avanzado nada desde que estuve en el juego Desde, ok, el Dálmata Vale, no he avanzado nada en nada desde que fuimos al mundo de Tarzán Así que, genial, no puedo Chicos, no se puede subir o qué pasa Porque yo quiero subir Pero no sé si hay doble salto Va, no sé No sé si algún día nos darán doble salto A ver, vamos a ver habilidades Zora, Voltereta, Escada de los ¿Qué dice? Aturdidor El golpe final del combate tiene el 3% de probabilidad de aturdir al enemigo Uy, eso está chévere No tengo el peso, presidente A ver, bloqueo, me daría por el bloqueo Pero no sé, pues Eh, porque no uso mucho bloqueo, ah Lo digo en serio Golpe súbito Eh, a ver, el golpe súbito Voltereta Aunque me gustaría ver Desactivaré el bloqueo Y le pondré esta aturdidor Porque la verdad Yo más golpeo que bloqueo Ok, vámonos de aquí Me pregunto si voy a ese lugar donde están los Dálmatas Me dirán que me van a dar otro premio Por haber agarrado toditos sus perritos en todos los mundos Porque ya he hecho ¿Cuántos perritos se habría rescatado cuando fui al... A los mundos de... Mierda Ahora vienen con el Electro Ahora Ahora vienen con Electro, chicos Corran, corran, corran Ya A ver Ahora ya no vienen los otros Ahora vienen puro Electro ¿Qué chingados o qué chingados pasó? Me voy a agarrar todo lo que hay acá Los de magia me dan bastante poder mágico Es lo único bueno que hay de este juego Vale, a ver Voy a tener que bajar Mientras todavía no encuentre enemigos Estoy a buena hora Vale, si no me recuerdo Creo que él está por este lado No, lo sabía Ah, ahora son... Ahora vienen puro magos Ah, puro magos No más vienen A ver ¡Sigfreed! Ah, ah, ah A ver Ajá A ver Ajá Ya fueron todos Quise recuperar todito esta magia Para poder seguir adelante Porque necesitaré todo esto Goofy y Donald ya usaron todo su poder mágico Yo no sabría que lo podíamos usar tanto A ver A ver A ver, chicos Uy Ah, ah Ah, maldición Ah, ah Toma ya Agarren todo lo que puedan, chicos Necesitamos todo el poder mágico que podamos sostener Ah, baja A ver Oh, oh No, no, no A ver Ah, joder Lo malo es que en el momento que vaya a hacer eso Van a joderme bastante Jijarro rayo En serio No sé por qué significa los jijarro ¿Para qué sirven? A ver A ver, vamos por acá A ver, chicos Acá hay otro Otro trío rojo A ver, vamos allá A ver Uno Dos Tres Ajú Ya está Canal oculto Vamos allá Ahí está Leon Leon Ah, acá también está la otra chica Eh ¿Puedo hablar con ella primero? O No sé, pues Ah, vale Voy a abrir este cofrecito ya que estoy aquí Eh Otros dálmatas Perfecto Ya no sé cuántos dálmatas Ya tengo que ir a buscar Y todavía que hay unos blancos No sé para qué sirve el blanco Este sitio es muy misterioso Eh Este sitio es muy misterioso Lo sabía A ver, Leon, puedes hacer lo que... Así que encontraste una cerradura Sí La llave espada la cerró sin que yo hubiera... Si yo hiciera nada Estupendo Todos los mundos tienen una cerradura Y cada uno de ellos conduce al corazón de ese mundo Esa es... En esta ciudad también tiene que haber una ¿Qué quieres decir? Estaba en los informes de Assem Anshem Los sincorazones pasan por la cerradura y alteran el núcleo del mundo ¿Y qué es lo que le pasa al mundo? Acabo desapareciendo ¿Qué? Por eso tu llave es tan importante Por favor, sella las cerraduras Eres el único que puede No sé Seguramente te vendrá bien ver otros mundos Sí Tenemos que encontrar a tus amigos y al Rey Mickey Supongo que tienes razón Vale Ok, entonces tengo que hacer todo y todo eso ¿Puedo hablar más contigo? Eh, Leon Este bloque Gumi es distinto a los demás ¿Sabes para qué sirve? Eh... Vale, ahorita Pregúntale a Sid Él lo sabrá ¿En serio? Espera, Sora Llévate esto Ha sostenido brillo de tierra Esta piedra tiene un misterioso poder La llevaba como amuleto Ahora es tuyo ¿Cómo se usa? A ver, a ver Es cierto Todavía no he usado el... A ver No, no, no Equipo Sobra cadena de reino Tengo esta del... Ya tengo esta de la... De artesana Tiene el gran alcance Pero raramente produce golpes letales Esta... Me encanta usarla Porque dice que tiene más 19 Esta estará bien Donalto Ya tiene solamente lo que le he comprado A ver Objetos Objetos Baúl No me sé que me admitió Oriental Oriental ¿Qué me había dado el tipo? Él me había dado algo Pero no sé ¿Qué es? ¿Se usaron todo? No jodan A ver Equipo No sé Me ha dado un objeto El amigo Pero no sé qué es Joder Ya me olvidé el nombre De lo que me ha dado ¿Verdad? Joder Soy idiota A ver ¿Qué dice? Oye león Oye león Por favor Llega Cierra Sella la cerradura Ok Está bien Pero quisiera saber ¿Qué era ese objeto Que me ha dado? O sea Sé que me ha dado recién Pero no me acuerdo Qué es lo que decía Ok Entonces Si no me lo va a decir Creo que tendría que ir por acá ¿No? Si voy por acá No creo que me vaya a decir problemas No sé qué presioné Ah Al parecer es como una caída aquí No sé qué hago Estoy Ah no No puedo No puedo mover la cámara ¿Verdad? Vale Entonces Ya me voy O sea Seguramente más adelante Me van a decir Para qué es Pero Es estúpido Que no lo haya usado En serio No Lo digo en serio Es estúpido Que no lo haya ¿Cómo se llama la palabra? No lo haya No me acuerdo Que no No haya buscado el objeto En mi inventario Distrito 2 Vamos al distrito 2 Y hablemos con Zip Ahora el problema Va a venir un montón de enemigos En el momento que crucemos por acá ¿Ah no? Pensé que sí A ver Ya sabía yo ¡Ja ja! Tengo más poder chicos Este poder me encanta Vale Necesitamos todito el oro posible Vamos chicos Agarren todo lo que puedan Porque lo vamos a necesitar Para poder agarrar Mierda Ahora vienen puros magos Puros magos Vienen nomás Puros magos Agarren todo Agarren todo Agarren todo lo que haya Agarren todo lo que haya Que no les deje usar su rayo ¡Ay dios! ¡Ja! A ver A ver Ahí va Oh oh No 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 A ver Agarren todo Agarren todo Chicos Agarren todo Vamos al distrito 1 Ok Sí te espero que me digas Para qué sirve esta cosa Porque la verdad Si Leo no lo sabe Yo tampoco Y el objeto que también me ha dado No tengo idea de qué es Hola Sid ¿Qué tienes ahí? Vaya Pero si es un bloque Gumi Sí ¿Y para qué sirve? ¿Me tomas el pelo? ¿Piloteas una nave Gumi Y no sabes qué es un Gumi Un Gumi guía? La verdad es que Sí he usado la nave Gumi Y he arreglado un poquito la nave Pero nada más Sé que es una mierda Pero es que me pica Insensatos El interespacio No es un patio de recreos Lo sé Casi muero Hay muchas cosas que no sabemos ¿Y qué? No sabemos nada Pero tenemos el deber de cumplir No hay otro remedio Está bien Cálmate No sabía que tú eras Venga No te enfades ¿Vale? Supongo que tendré que Echarte una mano Gracias Básicamente Con los Gumi guías Podrías visitar lugares nuevos Querías instalar ese En nuestra nave ¿No? Ok Yo me encargaré Pero primero Tengo que entregar algo ¿Qué es? Un libro Es muy antiguo Cuando me lo trajeron Se estaba cayendo a trozos Demasiado deteriorado Para dejarlo como nuevo Pero he hecho un gran trabajo En recomponerlo En fin ¿Os importa entregarlo por mí? Llevadlo a la vieja casa Del distrito 3 Buscad una gran señal De fuego Sí, sí Ya sé dónde está la señal de fuego Has obtenido el libro antiguo ¿Qué pasó? ¿Qué ha sido eso? Está sonando la campana Del salón del artilugio Ir a ver la campana Si queréis Pero primero Cuando terminéis Pasar por la casa Del distrito 3 Y yo estaré ahí Dijo la campana ¿Qué queréis? ¿A charlar? Ir a ver la campana Si queréis Pero primero Entregad ese libro Ir a la vieja casa Del distrito 3 Buscad una gran señal De fuego Vale, a ver Dice Que podemos ver la campana Ya veremos Qué se tratará Ha habido un gran torneo En algún sitio Capu Sí, lo sé Y todavía no he derrotado Muy bien a los personajes Pero aún me falta Derrotar a los demás Esto se va a poner feo Lo digo en serio Tienda de objetos No sé si sería buena idea Entrar a la tienda de objetos Ahora Lo bueno es que había un A ver Ya no está la chica Vale Lo bueno es que había Una puerta acá Así que lo bueno es que puede ir Tienes que entregar un libro Creo que esa casa Está en el distrito 3 Ok Amiguito ¿Qué me puedes decir? Hay una escalera Fuera del salón De los artilugios Del distrito 2 Capu La vista Desde ahí Que arriba Es espléndida Capu Ok Amigo ¿Qué puedes decirme ahora? Mi mundo fue atacado Por las sombras Me separaron De mis padres Y acabé Vendiendo aquí Y señora Usted que me dice Esas velas Que ves ardiendo Ahí Las crearon Especialmente Para Morguris Para los Morguris Cuando apagas una Vuelve a encenderse Sin darte tiempo De apagar las demás Quizás haga falta La magia Para apagarlas todas Vale Sí Pero Qué magia Porque la única Que tengo ahorita Es cura Hielo Electro Y fuego Nomás O es que tengo que usar Hielo No me creo Porque serían Mucho desperdicio Vale Aquí debe estar Y ya me encontré Con estos tipos Ah Los derrotó más fácil Pero de dónde viene Este otro tipo A ver chicos Agarren todo lo que puedan Porque vamos a por todos Ajá Cuidado Venga 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 Ah rayos A ver A ver Toma Ajá Agarren todo lo que puedan Chicos Los necesitaremos Para nuestro siguiente viaje Pero no usen todo su poder ¿Quieren? Por favor Sería muy esencial Que los tengamos A la mano A ver Aquí está Observar Tiene la llama De Uy 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 A ver chicos Tenle duros A esas cosas ¿Qué son esas cosas? Mierda Ajá Ya está Tiene el dibujo De un fuego Tiene el dibujo De un fuego Pero ¿Qué podemos hacer? Objeto Ultra poción Ultra poción No Magia Pyro Electro Y si ataco Con magia Pyro Ah Esto si era con fuego Vale Eso fue un poquito raro Lo voy a ser sincero Vale A ver No me digan Que para subir acá Tengo que Uy Esa cosita Ya me digo yo Que seguramente Voy a tener que hacer Un montón de burradas A ver A ver Uy Ahí voy Bien Llegué Vale Antes de entrar A investigar un poco Suponer Que habría uno ahí Pero no puedo llegar Y aquí hay un amarillo Algo me dice Que voy a necesitar Ese poder Para poder llegar A otro lado Ah No puedo entrar Ah Por acá Casa vacía Donald Con la concha De tu madre Sale ahí Hola Mierda Mis ojos Hay algo Con este lugar Musty ¿Kairi? Me recuerda De ese lugar secreto De vuelta a casa En el que Habíamos que Preguntar En las paredes ¿Recuerdas? Sí Lo recuerdo ¿Qué pasa? Eh Tengo visiones Ok Ya me estoy Volviendo loco Bueno Bueno Ay no Tú no Habéis llegado Antes de lo que esperaba El mago Más pendejo Ese es el mago De las series De Donald De Mickey Mouse De eso De cuando Mickey se volvió maguito Pero ¿Sabía que Íbamos a venir? Por supuesto No es como que Yo recién llego Y los veo Entrar en mi casa Y Cuando Porque recién llego De viaje No, 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 no No es por eso ¿Tengo Encendido estas luces? No sé No, no lo sé ¿Eres un Sin corazón? No lo parece No Nada de eso Me llamo Merlin Y como veis Soy un mago Solamente porque llevo Un overol Y un gorrito Bien puntiagudo Ya soy mago Viajo mucho Es un Es bueno estar de vuelta En casa Vuestro rey Me ha dado Me ha pedido ayuda ¿El rey Mickey? Eh, sí, claro Donald Goofy Y tú eres Joven Sora Ah, así que Has encontrado la llave ¿Qué le ha pedido Al rey? Un momento Uno Dos Tres Salid A ver ¿Qué son esas cosas? Oh, son tacitas Ajá Y me recuerda Esa animación En donde Mickey quería limpiar La casa con los escobas Y hace todo un desastre Ay Soy tan viejo No, es en serio Soy tan viejo A ver amigo ¿Qué es todo esto? Ahora sí Vuestro rey Me ha pedido Que os Adiestre En el arte De la magia Podemos empezar Cuando queráis Avísame Cuando estés preparado Ah, y una cosa más Es un carruaje ¿Para qué quieres Un puto carruaje? ¿Vas a hacer algo Con el carruaje? ¡Uy! ¡Hada madrina! Amiga mía Hola Soy la hada madrina Vuestro rey También me ha pedido ayuda Os ayudaré En el largo Vuestro viaje No sé Si será De gran utilidad Pero vení Cuando queráis Ok Voy a Guardar la partida No, mejor dicho Voy a Sí, sí, sí Mejor guardo la partida Voy a guardar Sí Y Ya está Ok Vamos a ver este trío A ver ¿Qué hace este trío? A ver ¡Ah! ¡Dinero! Money 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 Sí, sí, sí Dinerito Dinerito bonito Venga Acá Venga Acá Que te necesito Uy Ahí estoy Ahí Ya está Ok A ver ¿Qué más puedo hacer aquí Antes de irme? Ah Vale Ah Puedo recordar Mi mundo también fue desaparecido Ha desaparecido O sea El mundo de Cenicienta Se ha ido al carajo ¿No? Estoy muy preocupada Por Cenicienta Ok Cenicienta ha desaparecido Esto ya me suponía yo Es de los cinco razones A ver ¿Puedo hablar contigo? Vaya Es el libro Así que Si Os pudo que me lo trajera Gracias ¿Queréis saber Qué tipo de libro es? Ni siquiera Yo lo sé De hecho No es mío Oh Buen día Un buen día apareció En mi maletín Era un libro tan curioso Que le pedí a Sid Que lo restaurara ¿Cómo se restaura un libro? ¿Alguien me lo puede decir? O sea ¿Se cambia la carcasa? O Solamente se cambian los papeles O tienes que transcribir todo Bueno De momento No podré Lo pondré por aquí Este libro Guarda un gran secreto Las hojas arrancadas Lo devolverán Dejaré ahí el libro Consultalo cuando quieras Dale las gracias a Sid Por arreglarlo Oh Y en cuanto a esa piedra tuya Deberías preguntarle Al hada madrina Por ella ¿Es en serio? ¿Sabes qué es esto? Oh Pobrecito Se ha convertido En una piedra De invocación Una piedra De invocación Esta criatura Vive en un mundo Que fue Engullido por la oscuridad Como saben Los seres desaparecidos De los mundos Pero eso Tiene un corazón Tan fuerte Que se convirtió En una piedra En vez de desaparecer Que de su mundo ¿Podría volver a ser Como antes? Si Pero solo Su espíritu Ahora mirad Haz aparecido Invocar a Simba Oh dios El Rey León Su mundo Se ha desaparecido De Rey León Simba Todavía Simba tenemos Cada invocación Puede usarse Solo una vez Por batalla Recuerda que No es posible Utilizar invocaciones Cuando los miembros Del grupo Están fuera de combate Las invocaciones Finalizan Cuando se vacía El barra De PM De invocación También puede seleccionar Retirar Para retirarlo Consulta las notas De Pepito Grillo Para averiguar Cómo utilizar Las habilidades De cada invocación Cuando le llames Os ayudará Si encontráis Más de estas piedras Tráedmelas Yo No os preocupéis Cuando Me nazcan Los mundos Ellos también Se recuperarán Sobra por favor Ayuda a salvarlos No te preocupes Lo haré Vale Entonces ahora Tengo una piedra Invocación A ver Que es esto Del libro A ver Que hay aquí A ver Es un libro Mágico Vamos adentro Me pica todo Y me duele Órale Órale Ay Ok ¿Dónde estamos? Órale Ah Algo Se ha aparecido A ver Dónde está Es Aquí ¿Qué es esto? Una pradera Solitaria ¿Echas un vistazo? Vale Eh ¿Qué significará Esto? A ver ¡Oh! ¿Eres tú? ¡Winnie the Pooh! ¡Oh! ¡A los años! Amigo mío ¡Sink, sink, 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 sink ¿Qué pasa, Winnie? ¡Sink, sink, 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 sink! ¡Oh! Me he vuelto a ver a Winnie the Pooh Desde su película Que era de Robin De Christopher Robin Eh Lo cual aún Me pone un poquito triste Porque se veían un poco realistas Los dibujitos Pero bueno A mí me agradaba O sea Yo veía a Winnie the Pooh De chivolo pequeño En serio Lo veía a cada rato Era muy chévere O sea Sus historias Sus aventuras Todo era chévere De él Pero Creo que He visto un episodio de South Park En donde dicen Que ya no hacen nada De Winnie the Pooh Porque hicieron una burla De que Winnie the Pooh Se parece mucho A Kim Jong-un Creo, ¿no? Y por esa razón Ya no hacen chistes de él Por Ya no Ya no hacen películas No hacen series No hay ninguna referencia De él en la En el Disney Porque dicen que es ofensivo Para los chinos Y ya que los chinos Y los japoneses Son los que dan más dinero A Disney Pues bueno Esa es la cosa Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Amigo mío ¿Qué pasa? Nada Nada Solo Pensaba Ah 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 Estaba pensando De cómo decir Adiós a Pooh ¿Poo? 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 Espera un segundo ¿Estás Pooh? Sí Soy Winnie the Pooh Pooh por corto ¿Quién eres? Esa era una rima Soy Sora ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué hago eso? Solo nos hemos conocido. Porque todo el mundo ha ido. ¿Qué quieres decir? Bueno, todos nos quedamos aquí, en la cintura de cintura de cintura. Y nos tomamos camisas juntos, o jugamos de la cintura. Y cada día, me comería un poco de dulce. Solo una pequeña mackarola sabría muy bien ahora mismo. Pero ahora, todo el mundo ha ido. Todos mis amigos, y también mi cintura de cintura favorita. Todo el mundo debería haber ido mientras estaba nappando, creo. Así que, quién sabe. Quizá me terminaré de salir de algún lugar también. Pero me pregunto... ¿Cómo decirle adiós a mí mismo? Pensé, pensé, pensé. Mi cintura se está más rumbando. Pooh. Bosque de los Cien Acres. Me suponía que estaría aquí. Ay, este maldito bosque. A veces no sé cómo hacerlo. O sea, vi la película de Winnie de Pooh. O sea, la de Christopher Robin. Y la otra, que es así tipo la historia de cómo se creó el libro de Winnie de Pooh. La historia del creador de que ha sufrido después de la guerra. De su hijo. Y bueno, todo y todo eso. Aunque a mí me parece un poco triste. Y que ahora esos juguetes que hay en... Que juega con su hijo. Ahora están puestos como exhibición en un museo. Ah, aquí hay un cofre. Trozo de Mitrio. ¿Para qué sirve el Mitrio? Ay dios, mi naricita. ¿Vuelve? ¿En serio? No había... No había otra manera de poder hacer esto. A ver. Ah, ¿qué es esto? ¿Volver al mundo exterior? Aún no. Ah, ¿eso era todo lo que había que hacer? ¿O podía buscar algo de Winnie? A ver. Ah, aquí hay algo. Quizás después. A ver, a ver, a ver. Esto se ha abierto. A ver. Vamos a ver qué hay acá. A ver. Una casa de un extraño letrero en la puerta. Echar un vistazo. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Esta es la trama de su... De la película. Literalmente venimos al bosque y ahora tenemos que ayudarle a... A buscar a sus amigos. Es casi toda la trama de toda la película de los juegos. De sus aventuras. Casa de Pooh. Hola Pooh. Ay, Pooh. Oh, madre. No hay más de miel. Debe haber miel por aquí. Si solo el árbol de miel hubiera visitado. Oh, entonces podía comer mi piel. El árbol de miel. El árbol de miel. ¿Quieres que busque el árbol de miel? Vale. Ah... Aquí a lo largo se podía prendir. Ahí está. Ah, ahí. Observar. A ver qué tenemos aquí. ¡Uh! Un cofre. Elixir. Ok. ¡Uh! La ventana. A ver. El vientecito ayuda bastante. ¡Uh! Estás aquí. ¡Jeje! ¡Qué adorable! ¡Ay, qué bonito! Vale. A ver. No hay nada más, ¿no? Cucucucucucucucucucucucucu. Vale. Entonces lo que me va a pedir es que busque el árbol, ¿no? ¡Oh! ¡Bùho! A ver si lo adivino. ¿Quieres saber qué pasa... ¿Qué pasará después? Eh... Sí, por desgracia faltan algunas hojas, así que no puedo decírtelo aún. Las hojas arrancadas están desparcidas por muchos mundos. ¿Puedes traérmelas? Oh, mierda. En serio, o sea que no voy a seguir hasta que encuentre las demás páginas. ni siquiera sé dónde pueden estar vale me voy de aquí entonces no seguirá la historia hasta que encuentre las páginas no vale a eso es lo que haré puedo hablarte dejaré aquí el libro consulta lo cuando quieras si practicar magia si creo practicar magia ver qué es lo que tengo que hacer literalmente aún no sé o sea aquí va a ser no tenga que batallar a cada rato para conseguir que el poder de magia aumente a ver aquí puedes pulir tus artes mágicas sin gastar pm ok los muebles que merlín maneja con su magia serán tu blanco si te falta si te fastidia que se muevan tanto puedes hacer que se queden quietos cuando quieras terminar la sesión acércate a merlín y selecciona cancelar si practicar magia vamos allá que qué tipo de blancos movibles estáticos vamos a hacerlo con movibles allá vamos voy a ver acá literalmente me ha dicho que tanto pulsar solamente pulsar hoy no a ver y free así está mejor día a ver ahí está amigo jaja uy literalmente van a venir a cada rato los muebles hasta que mejoren mis habilidades mágicas verdad a ver ay mierda muerte lo único que tengo es hielo a la verdad a ver toma ya más objetos jajaja a ver big free a ver big free a ver ve toma ya a ver no sé cuánto de poder mágico tengo que hacerlo pero creo que esto voy a venir a cada rato cuando esté fuera de cámara porque hacer esto así no va a servir nada ahí va ahí va a ver amigos ajá tomen esto tome ya toma ya toma ya toma ya ajá no sé cuántas veces voy a tener que hacer esto pero a ver cuánto tengo que hacerlo a ver a ver toma ya toma ya uy hay algo más toma ya toma ya ajá a ver no sé esto es así ilimitado hasta que recupere más energía verdad esto va a ser ilimitado hasta que consiga más energía me imaginaba yo ay dios a ver estos duran más a ver vamos por allá vamos a ver vamos por la muerte a ver vamos por allá vamos ya ya está a ver esto voy a tener que hacerlo un montón de veces ya lo sé ya a ver thunder 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 cat vale esto es muy repetitivo puedo hablar con berlín a salir vale entonces esto va a ser así de repetitivo hasta que siga avanzando verdad joder esto va a ser mucho esfuerzo será mejor que antes de nada vayas a ver así ok a grupo menú no puedo no puedo volver por aquí a la nave gumi vámonos anda pp pero puedo entrar de nuevo o es que es con la madrina no más no creo que es de la madrina no más vale entonces tendría que volver a donde está así o hacerlo de que me ha pedido que era de encontrar el la de la campana me más me sugiere que tenga que hacerlo de la campana ahorita así que eso es lo que haré pero lo que en serio me molesta ahorita es lo de que tenga que usar todo poder mágico ahorita cada rato y creo a mi molesta eso creo órale más de estas criaturas no puede ser ahí estás ¿qué está pasando? ¡Riku! ¡Riku! ¡Amigo mío! ¡Ay! 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 ¡Pensé que era otra ilusión! ¿Qué pasa gracias por aquí? ¿Cierto? Espero de no Causele por siempre cruzaron a tu ¡Riku! Amigo mío, ¿qué pasa, compadre? Genial, sigue desaparecida Amigo, hay un ciclo Toma ya Yo también tengo poderes, amigo mío Ya no soy tan débil como era ¿En manos de quién, eh? Ya no soy tan débil Aquí estamos Eh, amigos Bueno, tres mundos Eh, el elegido, eh Oye No seas malo, Donald Oye ¿Me quito la llave? Hey, dame la vuelta Uy, ay, oh Híjole Aún no me comparo con tus habilidades, eh Exacto ¿Por qué? Oh, en serio ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿Riku? ¡Riku, carachos! ¡Maldición! Oh, bueno Misi es ok Sí, pero me preocupa un poco Eso espero ¿Pero por qué se habrá ido? ¿Riku es buena gente, no? Algo me dice que tengo que usar acá A ver, ¿qué dice? Unos cabezas están salidos de la tubería A ver, voy a decir ¡Electro! Lo sabía ¿Y qué hace esto? Eh, no, en serio ¿Qué hace esto? Eh, no sé qué habrá hecho Pero ha hecho algo ¿Ha hecho algo? No sé Estoy intentando todo lo posible Porque por lo de la electricidad Ya me estaba diciendo Ahí hay que hacer algo A ver, vamos a ver La parte de arriba Uy, se ha prendido las luces Ah, entonces esto prendía las luces de la casita Ah, y aquí están los colegas Chicos, han mejorado el lugar Estaba todo deshecho cuando vine Eh, puedo hablar con Leo ¿No tienes que hablar con Sid? Eh, sí Pero tú estás hablando con él Esta habitación será nuestra base secreta Nuestra pequeña base secreta Ok Así que aquello se llama Gumiguía Ajá Ah, vale Es lo único que van a decir No puedo dormir un rato He estado peleando con un montón de gente Sí ¿Habéis oído hablar de Maléfica? ¿Te refieres a la sexy Maléfica Madrasta? Súper buenorra Que tiene, que tiene alas y todo Y cuernos Me refiero a la otra Puta madre Ah, presión X, ¿no? Dicen que está en la ciudad ¿Quién es? Una bruja, amigo Una bruja Trajo a los sin corazón de esta ciudad No la subestimes Ha utilizado a los sin corazón durante años Por su culpa nuestro mundo O sea, el mundo de Final Fantasy también se fue al carajo ¿Verdad? Nuestro mundo fue destruido por una horda de los sin corazón Ok, son de Final Fantasy 7 En todos los tres Porque hasta donde yo sé Sid y, bueno, Sid y la chica que está ahí Son de Final Fantasy 7 Hasta ahí nomás digo Porque creo que los que no han jugado No han visto lo de Final Fantasy 7 Se van a decepcionar si digo algo Pero Leo nunca lo he visto Y eso que Final Fantasy 7 En 15 también lo he visto Sucedió hace 9 años Yo logré escapar y vine aquí con estos chicos ¡Qué terrible! Nuestro gobernante era un sabio llamado Ansem Decidió, dedicó su vida a estudiarlo sin corazón Quizás sus informes nos digan cómo librarnos de ellos ¿Dónde están? No lo sabemos Se disiparon por todas partes cuando nuestro mundo fue destruido Seguro que Maléfica se apoderó de casi todos Mierda Oye, no, 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 no le digas eso a él No lo está haciendo Claro que no No sabes cuánta mierda ha tenido que pasar para buscarlo tanto a ti como a Kairi Te está manipulando Le está manipulando a la hija de puta Entonces entregaseis aquel libro El Gumiguía ya está instalado Si encuentras otro Gumiguía, tráemelo También puse un Gumiguarp Porque me apreteció Has obtenido Gumiguarp ¿Qué es el Gumiguarp? Ahora podéis trasladaros de inmediato a los mundos Que ya ves ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Sí! Bueno, será mejor que vuelva a mi verdadero trabajo ¿Qué? ¿Cuál es? Ya lo veráis Ven a verme al Distrito 1 ¿En serio? ¿No eras comerciante? He estado pensando en la campana del Distrito 2 ¿Qué es eso? ¿Sonó hace rato? Está sobre el Salón de los Artilugios He oído una leyenda sobre ella Pero está lleno de tablones Nadie puede entrar ahí Vale, creo que con el rojo puede entrar, ¿no? Dicen que algo sucede si hace sonar tres veces Ok Lo bueno es que tengo el rojo Creo que con el rojo puede entrar Así que eso era una piedra de invocación Interesante Os veré en el Distrito 1 A ver, amiga Intentaremos averiguar los planes de Maléfica A ver, amiga Esta habitación será nuestra base secreta Nuestra pequeña Bueno, ok Ya sé, ya sé, ya sé Vámonos ¡Mierda! Ya me decía yo que no había enemigos aquí Ya me decía yo ¿Por qué no había enemigos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¿Se pueden hacer eso? ¡Ah! Goofy Tornado Vale, creo que debería dárselo cuando Cabe más experiencia ¿Qué fue eso? ¡Qué guapo! ¿Eso qué fue? No sé qué fue Pero me encantó A ver A ver, a ver, a ver Estamos ganando bastante experiencia ¡Ajá! ¡Sigfri! ¡Tomen esto! Vale, tendría que mejorar eso De las habilidades mágicas En serio Porque con tres no me van a alcanzar A ver, chicos Vale ¿Vamos al distrito 1 O vamos al distrito 2? Así de frente ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Toma ya! Ese poder me encanta A ver, a ver ¡Ajá, já! Me está gustando este poder A ver Chicos Denles duro contra el muro Tenemos que ganar bastante dinero Si queremos conseguir más armas Para ustedes Necesitamos mucho dinero Mucho dinero Ya digamos ¡Jamás no poder! ¡Ajále! ¡Vamos, Goofy! ¡Me lleva el diablo! ¡Listo! ¡Oh, venga! Más de esas clasuritas De los cojones A ver ¡Vamos! ¡Ja! Doble extra A ver ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya, ja! ¡Chúpate esa! A ver Voy a agarrar todo Agarren todo Chicos Agarren todo Lo que puedan Ok Ya fueron todos ¡Chúpate esa! ¡Piedra brava! Vale Ya tengo todo Así que Vamos a ver ¿Qué habilidad es eso? De habilidades Goofy Goofy Tornado Me pasa dos Pero no tengo Más premios No sé Es que lo de más premios Necesito En serio Pero no tengo mucha habilidad Me falta una De todos Yo ya no tengo nada Zora tiene Esto cada veloz Nunca lo he usado Y eso que me he puesto a tres Pero Aturdidor creo que me suena Más interesante Ok Vamos a distrito 1 de paso Que compramos artilugios Y cosas que seguramente Nos van a servir Más adelante Eh chaval ¿Qué pasa? Mi mundo fue atacado Por la sombra Me separaron de mis padres Y acabaron ya Es lo mismo que nos dice Ya hace tiempo Vale A ver Voy a ir a los artilugios Primero Para ver ¿Qué es lo que Los sobrinos de Donald Me pueden dar ahora? Hola ¿Quieres comprar? Si Vengo a comprar Vengo a comprar A ver A ver Me da lo mismo ¿No? Escudo sólido El escudo mazo De batalla Donald y Goofy Ya tienen de esto Del sector Vale Me llevaré uno De No sé ¿Qué pasó? Vale A ver Puedo llevarme Un mazo de batalla O comprarme Un montón De ultraposión ¿Saben qué? Voy a comprarme Ultraposión Ether Al baúl No sé Si me habré comprado A ver Tengo un ultraposión Y seis De estos Pociones Me compré De tres Ya está Vale Sé que es una Pérdida de tiempo Pero es que Conseguir esos Artilugios Ahorita No me valen De nada Porque son Los artilugios Que ya compré Y con esa habilidad De Goofy Que tenemos Creo que no va a haber Problemas Ah Sit Vaya Ya estáis aquí Ahora Ahora sabéis De en realidad Soy un especialista En gummies Ha sido genial Trabajar en vuestra nave A vosotros os haré Descuento Gummi Comite Gummi Cometa Es un regalo Especial De inauguración Vale Creo que la única Manera para ver La gummi nave Era solamente Yendo por esas partes ¿No? Cerrado por el momento Ya no está abierto ¿Qué queréis? Tienda Menugumi Menugumi A ver A ver ¿Qué es eso? Fabricar Vale Estos son los Naves que ya tengo Modelo Kingdom Vale ¿Saben qué? Vamos a ver ¿Qué es esa cosita Que me ha dado? Ah Eso solo tengo uno Eh Gummi Colnillo Gummi Colnillo Vale Gummi Cohete Laser Que pequeño tamaño Esto es el Gummi Libra Va a dar acción Múltiple Esto ya Es todito El logumi Aéreo Protección 3 Protección 2 Protección 1 Motor Gummi Pyro Eh No me da esto Nada Vale ¿Para qué era lo Que me había dado El No me sé Que me ha dado El pobre A ver Gummi Electro Vale A ver ¿Me había dado Otro arma más? O Esto Gummi Cometa Gummi Cometa Acá está Laser pequeño alcance A ver Vamos a ver Dónde puedo poner esto Puedo ponerlo aquí Solo tengo uno ¿Verdad? Vale A ver Ahora Creo que me pondría Otra protección En el otro lado Acá O sea Si necesito Mucha protección Ya lo saben A ver A ver Gummi Cometa Protección Antimagia Esto sí también Lo voy a necesitar A ver ¿Dónde podría ponerlo? A ver Ah Ahí Eh No será Ningún problema Cuando haga algo ¿No? A ver Ahí va Este Y acá va otro Ya listo Ya listo Ahí va A ver No 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 Y ahí está Ya está Ahora creo que ya puedo salir ¿No? Ya está Registrar Registrar Sí Ya está Ahora ya tengo el gummi Con el cohete Y todo A ver Vamos a salir En serio Todavía no sé muy bien Cómo arreglar estos gummi cohetes A ver si Tienda Medugumi Charlemos Si se trata de gummi Detalla a mi cargo Déjalos a mi cargo Tienda Vender Vale Vamos a venderle algunas cosas Que tengo acá de gummi Gummi coraza ¿Cuánto me da por todo esto? Va Me va poquito Gummi escudo Me da 39 Tienda total 312 O sea la tienda Puede vendérmelo Pero por poco Gummi escudo Gummi antimagia Antimagia Gummi aéreo Gummi aéreo El gummi aéreo No me lo voy a llevar La coraza Vale Voy a venderlas No, no, no A ver 78 ¿Cuánto se compré? Precio He comprado ¿Cuántísima? Vale Voy a vender Solamente 50 Vender Ya Vale Está ganando poco precio O ya no tiene bastante Bueno, tengo 300 Eso está y no me lo voy a vender Por ahora Ok Ya está Ok Vamos a ver la campana Antes de irnos No sé si será algo Procentero Vamos allá Me suponía que tendría que enfrentarme a estos tipos A ver Estos son buenos contra el gummi hielo A ver No sé Uy No, no, no Chupense Cuidado No les dejen de eliminar No les dejen que los maten Chicos Los vamos a necesitar urgentemente Y además Todavía no tengo bastante dinero Para comprarles las otras armas Que quiero comprarles Vámonos Lo bueno es que tengo Cura que está en triángulo Así que No va a ser mucho problema Toma ya Este poder Me encanta A ver Wey Es uno electro A ver Magia 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 Pyro Lo hemos derrotado Donald Espero que venga hasta acá rápido Porque la verdad No creo que podamos hacer nada Si no estás por aquí No sabía Más maguitos de pendejas ¿Con qué se derrota los electros? No, no sé con qué se derrotan A ver Agarren todo chicos Agarren todo No puedo usar el imán ahorita A ver A ver Toma ya Vámonos Acá también va a haber enemigo Uy, ahora sí está accionándose Toma ya Ajá Si quiero mejorar magia Voy a necesitar A usar estos poderes mágicos Voy a en serio Necesitar los poderes mágicos Si quiero derrotarlos Ajá Venga, dale Dale, dale, dale Ay Ah, ah Ajá Uy Toma ya Venga ya Es uno gordito No, 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 no No tengan cuidado Con ese gordito de los cojones Es una cagada Ya, ya no puedo No, es cierto Ya no puedo voltear así ¿Qué hacen a los verdes? ¿Es para recuperar magia? ¿Va a recuperar vida? O algo así Ajá Agarren todo Agarren todo Agarren todo Me lleva el chample A ver Agarren todo, chicos Agarren todo lo que puedan Lo vamos a necesitar A ver Ajá Ah Toma ya Fuerza Pero Donald Ha ganado fuerza No, yo Ajá Me lleva el diablo Hay más enemigos ¿No es cierto? ¿Estos qué son? ¿Recuperan vida o qué? A ver A ver, a ver, a ver Toma eso Ajá Ya no hay más Joder Otra vez los gorditos Denle sudo, chicos Ay No me vengas con esas A ver Aún me falta atrapar Ese gordito Joder Toma ya Toma ya Dele todo, chicos Dele todo Ajá Chúpate ya esa Ajá Vale, creo que ahora sí Ya lo derrotamos a todos Agarren todo Lo vamos a necesitar Vale, creo que ahora sí Ya lo tenemos derrotados Ahora sí Creo que puedo subir acá ¿No? Vale, a ver ¿Qué hay aquí Que me pueda ayudar? A ver Ahí veo botones Ok Uy Ok No sé para qué sirven Los botones Pero Uy ¿Por qué siempre pasa Esas cosas Cuando quiero presionar El botón? A ver Esto acá No sé qué hace Pero seguramente Hace algo importante ¿No? A ver Uy Pensé que podría llegar A ver Ah A ver acá No sé qué hice Pero habré hecho algo No, en serio ¿Habré hecho algo Con estas cosas? Algo debe haber hecho ¿No? A ver Ahora podré ir Por la parte de arriba ¿No? No sé La verdad Que habré hecho Pero algo habré hecho Me suponía que habrían Estos tipos aquí Pero ¿Por qué ahora Hay tantos magos? Ajá Ojo Cabrones A ver Toma ya Malditas criaturas Cuidado Hielo Ajá Ah no, no, no Yo no quería usar Thunder Thunder Cat Toma ya Vale Esto no se puede romper Cuidado Cuidado con ese tipo Donald Toma Goofy ¿Dónde carajo está? ¿Vale será todo? ¿O queda alguno? Vale Creo que queda alguno Eh ¿Saben qué chicos? Ya que Uy Ya suponía yo Toma ya Fuerza Perfecto Vale chicos Aquí hay otro trío Vamos a hacerlo Uno Dos Tres Vale A ver Dijos Que lo tocáramos Tres veces ¿No? Uno Ok Primera Órale ¿Qué pasó? Se cambia Segunda Segunda Ahí va Tercera Ahí está ya Ah ¿Qué ha pasado? Eh No sé ¿Qué está pasando? El corazón De la ciudad Paso Tengo que cerrarlo Si quiero destruir Este lugar ¿Verdad? Si no quiero evitar Que se destruya Vale Vamos allá chicos Tenemos que ayudar A esta cosa La verdad Aún no entiendo Para qué sirven Estas dos cositas De acá ¿Qué podría hacer? ¿Puedo ir directo A donde está esa cosa? ¿O puedo ir directo Al distrito 1 Y a guardar O tener más vida Con eso del guardado De la tienda Gumi? Esto me lleva Al distrito 3 Venga ya Esto me lleva Al distrito 3 Al fin que Vámonos de aquí Vamos Ay joder No podemos perder vida Aquí No podemos perder vida Aquí Vamos al distrito 2 No puedo irme Cuando estamos Combatiendo ¿Verdad? Oh no Maldición Oh rayos 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 Derrótenlos A todos Derrótenlos Ah Tenemos que ganar vida Necesitamos ir al distrito 1 Al distrito 1 De ley Vamos a tener que ir Ja Ya está Oh venga Chúpate esa Sig free Por algo he sabido De esto De los juegos En donde tiene Cuando tienes Puedes derrotar algo A ver chicos Derrotemos a este tipo Este tipo molesto Me molesta Me lleva el chamfle Acá A ver A ver Listo Piedra brava Toma ya Agarren todo lo que puedan chicos Lo vamos a necesitar A ver Ya se desapareció Ya desapareció Vale Vámonos Vamos al distrito 1 Nos ponemos a A guardar la partida Y ya vamos al distrito 2 A hacer lo que tenemos que hacer Porque ahorita No tenemos mucho poder mágico Que digamos Si ustedes necesitan mucho Pero mucho poder mágico A ver Ahí va Vamos a guardar Porque seguramente Vamos a tener que combatir Un montón De un buen rato Así que ahí va Y Lo que me recuerda Objetos Donald Combinar En el baúl Poción Cambiar Goofy Ether Y Cambiar Baúl Poción Y Goofy Si tú ya te vas a necesitar Tú vas a necesitar Cambiar con Una ultra poción Cambiar No, no, no Eso no El baúl Una poción Vale Ustedes normalmente van a tener eso Porque la verdad No tengo muchos objetos O sea Muchos no tengo Y comprar cuesta caro Cuesta muy caro Con todo lo que tengo yo Vamos allá chicos Vamos a combatir Seguramente Para poder Cerrar la puerta De este lugar Aquí vamos Uy A combatir Se ha dicho Me suponía Es este tipo Otra vez Me imagino Que ahora Es más poderoso ¿Verdad? Pues aquí vamos Chicos ¡Ajá! ¡Ah! ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Lo pudimos derrotar tan fácil? ¿Tan fuerte me he hecho? Algo malo va a pasar ¿No es cierto? Eh No tengo idea De qué ha pasado ¡Ay! ¡Dios! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡No! ¡Oh! ¡Uh! Vale Ya entiendo Esa es su segunda forma Chicos Espero que tengan Hacerlo bien Porque la verdad ¡Vamos a morir! ¡Ja! ¡Ah! ¡A mí no! ¡Ajá! ¡A ver! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ajá! ¡Derrópenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Bugonazos! ¡Tenemos uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Cuántos tiene de vida Esta cosa? ¡Ah! ¡Tenemos algo! ¡Vamos! Recupera vida Recupera vida Recupera vida Recupera vida Recupera vida Recupera vida ¡Uy no! ¡Cuidado! ¡Tenemos otro! ¡Agarra! ¡Agarra todo lo que puedas Agarra todo lo que puedas! ¡Ah! 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 ¡A! ¡Corran! 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 ¡Corran, corran! ¡Uy, no! Así no voy a poder derrotar esta cosa ¡Chicos, cuidado! ¡Venga ya! ¡Uy, no! ¡Cuidado, chicos! ¡Toma ya! ¡Ay, hijo de perra! Al menos he podido recuperar esta vida con esto ¡No, no, no! ¡Vamos a darle! ¡No! ¡Le queda el torso! A ver Ok, 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 ok Agarre todo lo que pueda de acá ¡Joder! Y curita para mí ¡Joder! ¡Qué hueva! ¡Va a disparar! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, uy! Y nada más recuerdo, creo que puedo hacer A ver, voy a intentarlo ¡Joder! Pensé que podría ¡Ya no importa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uah! Pensé que podría arrojarle su bolita a él pero creo que no podía No, no lo sé Nunca pude intentarlo Traído el sin corazón ¡Ah! Lo logramos Has obtenido el poder del viento Ahora ha aprendido el hechizo aero Ok, aero Cerremos el lugar del ciudad de paso Necesitaremos que se cierre este lugar de una vez para que no haya tantos enemigos Por el poder del espada te ordeno que cierres tus puertas a este mundo sin corazón Cerrado Perfecto Este mundo ahora no podrá venirlo sin corazón y al menos así puede conseguir más habilidades ¿No? Has obtenido una ¿Pero cuántas? Si solamente tengo una de dos media Gumi de guía o algo así no sé qué es eso en serio o a ver no, 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 no esa era otra Gumi ¿No? Vale ahora creo que ya tenemos todo lo que necesitamos así que me piro de acá a ver me había dicho a ver con la Gumi guía creo que era tenía que arreglarlo con Sid ¿No? Me había pedido que lo hicieran Veo que habéis encontrado otra Gumi guía apuesto a que queréis instalarlo si por favor esta parece otro de esos bloques que se usan de a dos de nuevo tienes que buscar otra como esta vale entiendo a ver cuando he estado en los otros mundos he estado en el de Alicia en el de Tarzán ahí había conseguido dos Gumi guías en el de Hércules creo que no me ha dado ni una así que creo que eso es lo único vale a ver objeto no magia eh aero eh Zora yo quiero usar aero aero a ver ah es para defensa quien lo diría o sea esto me provoca defensa o sea pensé que esto me causaría para apagar las luz esas lucecitas pero parecer no vale a ver a ver voy a intentarlo con el hielo ah con el hielo puedo hacerlo pero ya no tengo ya no tengo magia en vez de usar ese objeto mejor voy a sit y me guardo y me recupero eso entonces era con hielo yo pensaba que tenía que usar otra cosa ahí vamos de vuelta me pregunto o sea que ya no aparecen enemigos en el distrito de en esa parte o seguida va apareciendo vale ahí va ya está a ver entonces ahora si se abre este paquetito ya está defensa más uno has obtenido defensa más uno no sé para qué servirá señora ya he apagado todas las fuerzas dicen que hay una cueva subterránea en las afueras de la ciudad eso ya lo sé pero necesito buscar más información vale entonces mi gumi mi nave gumi ya está para poder ir a otras partes ¿no? pero por ahora todavía debería investigar un poco este lugar si ya voy por acá ya va a haber gente o no no sigue desierto pero creo que ya no va a aparecer enemigos ¿no? acá ya no va a aparecer enemigos es que no sé la verdad es que me pone un poco histérico no saber si va a haber aparecer enemigos o ya no o que ya no va a haber personas acá a ver a ver chicos he recuperado más dalmatitas para ustedes he recuperado un montón de sus dálmatas un regalo gracias pongo novia de pongo todavía no me acuerdo con sus nombres ¿cuánto se ha recuperado ya? ok vamos a ver a regalo de pongo y patrice gumicura gumicura un regalo de pongo y patrice gumipiro ok no puedo hablar con ellos para que me digan cuántos perros me faltan ¿verdad? ay eso es malo vale voy a ir a lo de la nave gumicura a ver qué es eso gumicura eso creo que sí eso ya voy a necesitar ponerla urgentemente voy a ponerle la gumicura defensa lo del otro del gumicura gumicura aéreo todo y todo eso no sé para qué sirvira porque he visto gumicura aéreo 2 pero no lo sé dónde estarán esas cosas vamos por acá a ver nave gumicura a ver nave gumicura no no subir no vamos al menú a dónde está eso para la nave gumicura navidades guardar grupo nave gumicura vale creo que acá no se puede hacer ¿no? navidad pepito grillo vale creo que si pues pongo aquí pongo acá no no está vale mejor hablemos con Sid hablaré con Sid una vez para eso de la gumidefensa porque por algo me lo habrán dado ya ¿no? a ver Sid menú gummy a ver a ver fabricar vamos acá a ver me he ganado un eso de gumipyro gumipyro 2 vale esto no va a caber ahí pero caería debajo de ese motor creo a ver vamos a ver a ver voy a con L2 creo que se baja a su no 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 un poquito a la izquierda ahí vale a ver ¿cómo era para poder bajarlo? no 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 quiero bajarlo así ahí y no puedo ponerlo ahí ¿verdad? uy a ver a ver no sé demasiado motores deberás deberás que aumentar las capacidades del ordenador demasiados motores aumentar tendrás que aumentar la capacidad del ordenador quería ponerlo en esta parte pero a ver de acá puedo ponerlo porque el otro lado tengo el arma pero acá tengo esta cosa ¿no? demasiados motores o sea si quito esas dos esas dos no creo que me vaya a servir vale ¿saben qué? lo quitaré no a ver vamos allá a ver eh motopairo gumicura acá está es una cabina ¿no? gumicura el objeto devuelve importación vale a ver vamos a ver no 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 a ver vamos a ver esto voy a subirlo cabina gumicura vale si es una cabina no 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 eso no eso no no quiero sacarla quiero sacarla no 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 me deja como era para quitar ahí está y pongo esta en su lugar vale ahora ya está con más cura ¿no? a ver no 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 a ver solo tenía estos dos vale a ver estos son accesorios gumicolnillo colnillo decorativo esto más yo no necesito nada decorativo ahorita a ver esto es aéreo armas tengo otra pistolita y tengo esta de tres pistolas el cohete el cohete ya le he puesto ya a ver vamos a ver que más puedo ponerle la defensa ya he puesto vale creo que así nomás lo dejo ya vamos a registrarlo si ya está ahora si salir vale le estoy mejorando poco a poco la verdad no sé si está haciendo un buen trabajo no estoy haciendo un buen trabajo de una nave gumic pero lo veo y no lo creo o sea no sé si lo estoy haciendo bien para serle sincero pero estoy intentando todo lo que puedo vámonos de aquí y ahora ya tenemos otra ya podemos ir así directo a otras partes de otros mundos parece que el coliseo de olimpo donde replican las campanas ok de la ocasión está por comenzar un torneo dicen que hay un premio el espléndido para el ganador vale puedo ir al coliseo olimpo o puedo ir a otro mundo acá está el agujero cósmico a teletransportación viaje rápido puedo ir teletransportándome no allá vamos directo al mundo del olimpo vamos a ver cómo es esa batalla vamos a ver el coliseo hay una batalla vamos a ver qué es lo que hay que hacer vale aquí estamos vale aquí está la categoría 1 solamente va a ser 3 ok vamos a ver qué dice ok ranking copa fill batalla sombría brigada salvaje índromes zora yo estoy acá en el 10 y tengo que llegar a batallón sombrío vale 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 no sé si lo voy a lograr pero vamos a intentarlo una única y después nos vamos vas a competir sería genial enfrentarme a ti espera vas a participar tú voy a morir a ver a ver a ver voy a mejorar mis atilugios no se abrirá ok creo que ese es el premio ¿no? amigo conoces las reglas ¿verdad? ¿en qué campeonato quieres participar? copa fill ¿qué reglas quieres utilizar? batalla normal ok vamos allá entonces acá voy a tener que hacer pura batalla si quiero ganar algo ¿no? aquí vamos horda o no sé no sé qué son esas cosas son monos y soldados aquí vamos chicos derrótenlos ajá tomen ya ajá he mejorado muchas mis habilidades viajando por algo no soy un sin nadie ajá ajá bien vamos por de 100 por la 9 vamos por el siguiente aquí puesto 8 adicción verde esos son los que curan ¿no? no sé si curan ellos ajá ajá no ni se atrevan ven acá ok 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 ajá a ver ve a ver ajá a ver toma ya ¿dónde hay más? ya está lo malo es que no tenemos mucha energía así que si perdemos aunque sea un poco jodidos estamos bien hecho por ti Goofy por las tres grandes pies monos tenían que ser monos uy no 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 tomen o rayos agarren a ver cuidado ajá no sé si hizo eso daño ajá hay otro más ah un mono más ah ya fue derrotado ok nuestra vida está yendo a la mínima ya vamos por el puesto 7 todavía ¿no? puesto 6 alerta mágica objeto 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 necesitamos vida para el ser en que tengo curar y ahí está a ver ah 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 Goofy perfecto a ver a ver a ver a a a mierda no ni se te ocurra toma ya a ver amigo toma a ver eso es no no usen poderes mágicos cuando estamos bien jodidos no lo había puesto para que solamente fuera en apuro ok uuuh he puesto 5 grandulón y monos vale aquí vamos ay dios no 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 cuidado cuidado con los putos monos yo me enfrento al gordo ajá ajá oh no 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 a ver quisiera 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 poder golpear al mono que está ahí uy no a a ver a ver tomen esto ajá los hemos derrotado pensé que no los derrotamos a a ver ahora que puesto 4 venga ya dos manos dos manos y bueno son los más bajitos ellos dos aquí vamos ok 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 objeto ultra poción poción zora yo necesito poción ahorita ya a ver a ver a ver ahora quedan las manos a ver mierda esas cosas siempre nos van a derrotar con este tipo de habilidad ah ah ya los derrotamos uh aún tenemos mucha habilidad chicos podemos usarlo a nuestro favor puesto 3 grandulones y crimen verde venga ya eliminan a los verdes primero esos son muy importantes ajá ok ya derrotamos a los verdes vamos por los garón dulones venga ya como hacen eso van a saltar van a saltar ajá vamos vamos al dulor no 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 va a usar otro golpe a rayos oh está viniendo ajá no había roto eso tipo ya toma ya uno menos ajá no 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 cuidado cuidado chicos cuidado ahí viene 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 no 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 se te ocurra gordis vale tengo problemas necesito vida ya han usado todas las cosas que les di verdad puesto 2 vale voy a recuperar un poco de energía chicos enfrentense a ellos ustedes por ahora objetos ultra poción zora ahí vamos no 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 ajú 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 no 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 venga ya monitos de los cojones cuidado chicos no sean estúpidos no puedo derrotarlos sin ustedes ajá oh rayos a ver no 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 a ver magia no 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 magia no magia no objeto omnipoción todos chicos necesito vuestra ayuda a ver 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 no 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 ahorita vamos a perder otra vez ya ya hemos destruido sus piernas objeto poción zora lo vamos a a ver madre en serio ajá solamente queda uno ya está vale ahora vamos con el puesto 1 ¿podremos lograrlo? no lo sé no lo sé seré sincero no lo sé oh venga ya torso esto se va a poner feo chicos ah 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 ay dios cuidado 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 no 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 objeto ultra poción zora lo siento pero yo la iba a necesitar ajá toma ajá miércoles ah vamos elimina a este tipo lo logramos lo logramos uh somos buenos entonces ganamos la primera copa ¿no? has ganado aprendiz de héroe si ganamos la primera copa chicos has obtenido el poder de los astros has aprendido el hechizo gravedad gravedad nunca pensé que lo habrías que lo lograríais no está mal Phil eres tan testarudo como siempre no fingáis que no te alegras vamos chicos aún te falta mucho pronto empezará otro torneo y ahora las cosas van en serio ok aquí hay un amarillo no nosotros podemos hacer rojo a ver ya puedo abrir esto no se puede abrir vale chicos hemos perdido un montón de dinero así que creo que sería buen momento para poder volver al buen momento para volver a donde teníamos que ir y luego ya cuando como es la palabra cuando ya tengamos todos los objetos que necesitemos iremos al otro mundo ok por ahora volvamos acá no, no quería viaje normal puta madre uy con triángulo puedo hacer esto vale mi defensa ha mejorado aunque sea un poco uy uy no, no, no a un lado a un lado chicos a un lado aléjense de mí aléjense de mí ajá uy no, no, no se me se me legó la traba o ya me olvidé de cuáles sean los botones que tengo que usar a ver, a ver ahí va ahí va ahí va ahí va bueno de paso que también consigo bastantes objetos y más habilidades eso sería bueno y todavía no tengo mucha propulsión así que tengo que averiguar cómo mejora el ordenador todavía también a ver uy vamos 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 y ahí está y ahí está vamos por estas cosas ahí está mejor dale 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 sí a ver chicos denle todo lo que tenemos no le di ¿verdad? joder no entiendo mucho cómo hacer esto oh oh tomen esto uh oh van a venir después a derrotarme así que no no le llegó de nuevo tengo que ver cómo arreglar esta nave en serio porque aunque me guste cómo está funcionando sus habilidades todos no es no está muy conforme esta cosa a ver chicos oh oh vienen con caballería dele 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 duro dele duro contra el muro uh ¿por qué no aparecerán los botones de es raro no aparece no aparece eso que es para para ver el cuánta puntuación tengo que hacer tomen eso no les alcance vale a ver tienda de accesorios estudio de mago vamos a la tienda de accesorios vale ya voy a guardar la partida acá guardar guardar sí ya está vale voy a dejar este gameplay hasta aquí sé que es muy repentino pero bueno ya vamos más de una hora espero que os haya gustado este gameplay de kingdom heart vamos avanzando poco a poco todavía todavía me falta ir a otro mundo o sea recientemente ya estamos en este mundo pero ya he ganado el torneo el primer torneo no más me falta ganar otros dos más y todavía también tengo que ir al ir a hacer unas cosas con el mago no cosas sexuales tengo que ir a hacer tengo que aprender magia mejorar mi magia y también tengo que hacer unas cosas más pero eso lo haré fuera de cámara ya que solamente ya estoy a nivel 20 no me sorprendería que tenía tanto ya bueno espero que te haya gustado hasta la próxima bye bye